Música Nosotros desde la Fundación Telefónica nos dedicamos fundamentalmente a los niños a través de la educación y en este caso, en el caso de las aulas hospitalarias, todavía con mucho más cariño, porque se trata de niños. He visto de cerca como este programa de aulas hospitalarias beneficia a los niños, permite el acceso a la educación en tiempos en que tienen una hospitalización prolongada y les da también, más allá de la educación, el beneficio emocional. El niño que asiste al aula es un niño feliz. Hay muchos niños que están mucho tiempo hospitalizados por diferentes enfermedades, entonces ya no asisten a su escuela, pero aquí lo van a poder hacer, inclusive con más tecnología que su propia escuela. Música